Hola a todos, vamos cuarentena y media Hoy día es 14 de mayo, mi nombre es Marco Lorey de Mola Aún hay esperanzas, aún hay esperanzas, lo vamos a ver Vamos a ver lo que las matemáticas tienen para decirnos el día de hoy 23.990 pruebas es lo que nos ha informado el estado desde el día de hoy Una cantidad enorme, para el Perú, una cantidad enorme Nunca antes vista, muy bien que estemos haciendo esa cantidad de pruebas 31.683 rápidas, pucha madre, demasiado rápido ¿Qué importa? ¿Qué importa? Necesitamos las buenas noticias en estos días Y las rápidas algo detectan, no entremos en detalles Tú tienes tu opinión, la cosa es que se han hecho 31.683 pruebas Y la media de la semana pasada era 16.301, mayor cantidad positiva Moleculares 2.307 y el promedio de la semana anterior 2.247 también ha sido más Entonces ambos valores han hecho una buena cantidad Nuevos registros, esto de acá siempre le digo que hay que analizarlo Como cantidad, como resultado, un desastre No nos podemos tapar los ojos, desastroso y no lo esperábamos Ayer 13 de mayo, esperábamos que nos hicieran un favor de ahí arriba No se dio como lo esperábamos, esperábamos menos Pero bueno, 4.228, miren esto, está en verde ¿Por qué? Porque como se han hecho tal cantidad de pruebas El 4.228 representa solo el 13% O sea, han hecho una cantidad grande Y han encontrado menos que lo normal Menos que el promedio, menos que lo habitual Por decirlo de una forma E inclusive ese 13 nos ha jalado el promedio un puntito para abajo Cosas que nos emocionan, nos gustan, estamos felices Ahora con la velocidad, 13% se mantiene Dos veces 6, estos 6 sí, nos dan escalofríos Les voy a poner el link del video donde hicimos el análisis Justamente con el valor 6, ¡qué coincidencia! No, 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 no queremos acertar, ojo, no es la idea Era un supuesto Entonces tenemos que empezar a bajar esos porcentajes rápido Tanto así que ahora el promedio de la semana Este es el promedio en porcentaje, acuérdense Es de 5, ayer era 4, anteayer era 3 Está subiendo rápido A medida que se va formando la semana Está subiendo Y también lamentablemente subió el promedio en cantidad Pero les digo que aún hay esperanza Aún hay esperanza No le dimos al número mágico Vamos a hacer el nuevo, nuevo número mágico Aún se puede, ¿está bien? No estoy jalando Sí, estamos acomodándonos, pero no demasiado Miren, nuevo número mágico Va a ser la cantidad que nos ha dado Los 80.604 que nos han estado como resultados el día de hoy Y le vamos a sumar, ya no, en la semana 8 Semana 9 El de la semana 9 Un número mágico Uno que salga, uno que salga Para tener de dónde agarrarnos, ¿está bien? La parte de salud Total de activos 53.186 Subió un punto Si las cantidades que están entrando en los registros son fuertes Subió un punto el porcentaje 66 Total de altas bajó un punto 25.151 Acuérdense que porcentualmente al total Por eso esto está creciendo tanto Que deja atrás a los números, ¿no? Y este está creciendo tanto que empieza a crecer también el porcentaje Total de hospitalizados 6.941 Bajó un puntito Se fue a 13% Nuevamente entraron buena cantidad de nuevos registros Acuérdense que Este porcentaje es en base al total de activos La media en 18 Está en verde, positivo Total de UCI 842 Sobre las 1.002 que ha dicho el Estado Aún estamos en una proporción de 8 a 10 Vamos por acá Nuestro versus Nuestro versus que era nuestra banderita Hoy día está de luto Lamentablemente Semana 7 de cada 100 salían 31 Semana 8 de cada 100 que entraban, ¿no? Activos, me refiero, salían 39 Y estamos por debajo ¿Sí? Lamentablemente La cantidad de activos ha sido tal No están saliendo de altas tan rápido Los fallecidos Acá el crecimiento había sido 8% Con la nueva data Con el Lamentable noticia De los 98 fallecidos adicionales El crecimiento es de 10% ¿Sí? Otro valor que hay que mirar con cuidado Porque también me permite ¿No? Ver algo Vámonos con otro cuadrito Nuevamente los valores muy altos Muy altos Mira cómo se mueve la recta Hacia la derecha O sea, esto viene de atrás Ojo, ¿ah? Para hacerlo justo Ya deberíamos estar más o menos así Más o menos, ¿no? Tres puntitos acá Uno, dos, tres Este casi le está pegando Más o menos ese es el crecimiento Que se viene, ¿no? Si quiero corregir un poco Con la data que viene anterior Ese más o menos es el crecimiento No hay mucho más Que añadir Proyección para el 24 de mayo Seguimos sólidos Tercer día que no movemos Lamentablemente este número de acá Qué bueno que estemos ya pensando En abrir un poco la economía Lo necesitamos, ¿no? Estamos realmente en un problema económico Difícil, se nos está acabando el dinero A todos los peruanos Pero por favor No digo que no salgas Tienes que salir Seguramente a comprar Vale la pena tu salida Estoy seguro que tú eres consciente Y vos dices ¿Tengo qué? Ok, salgo Acuérdate que ese sitio Que tú estás yendo Tres de cada cinco personas Están infectadas En los centros Donde hay gente Concentración de gente Si hay 20 Entras a un lugar Y hay 20 personas Por más que estén dispersas 12 están infectados 12 Más de la mitad Ten cuidado Piensa de esa manera Piensa que tú también Puedes estar infectado Cuídate Y cuida a los demás Seamos solidarios Recemos mucho Mi nombre es Marco Loreda de Mola Los espero el día de mañana Seguramente con mejores números Hasta mañana Gracias Y chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!